Esta será la verdadera competencia de la Yamaha R3 y está próxima en llegar a México. Hablamos de la Kobe 321 RRS, una motocicleta de origen chino, pero no es de cualquier marca china. Hace un tiempo les hablé de la Kobe 450 RR, una 450 de 4 cilindros que de 0 a 200 km por hora le ganó ya a la Kawasaki ZX4 RR. Y a fondo corren lo mismo, así que la Kawasaki ZX4 RR ya no es la más rápida que hay. Les cuento todo esto para que se den una idea de lo duro que se viene Kobe, principalmente por sus motos rápidas y porque son motocicletas de buena calidad a lo que parece ser. Recordemos como se los he dicho en muchos videos, China les va a dar la calidad que están pagando. Esta marca le va a competir directamente a CFMoto e indirectamente a QJ Motors. Pero ¿por qué indirectamente a QJ? Porque van a ser distribuidas en México por QJ. Así que si vende una moto Kobe en lugar de una QJ, a fin de cuentas QJ Motors está ganando. La verdadera competencia va a ser contra CFMoto. Ahora bien, esta 321 RRS, creo que antes solamente era RR, pero salió la variante S con el monobrazo. Tal cual como lo hizo CFMoto con la 450 SR y le agregó la S a la que tiene monobrazo. Me sorprendió la potencia que llega a tener la 321 RRS de Kobe. Realmente son muy buenos números para el motor que tiene. Estamos hablando de un motor bicilíndrico de 322 centímetros cúbicos, DOHC de 8 válvulas, enfriado por líquido y de 6 velocidades, dándonos una potencia máxima de 39.4 caballos a las 10.500 revoluciones por minuto y 28 Nm de torque a las 9.000 revoluciones por minuto. Para que se den una idea, la Yamaha R3 tiene 2 Nm más y 2 caballos de potencia más, así que están muy muy parejas. Indagando por ahí, mire un video que se hizo en China, donde la misma persona corrió la R3 y esta Kobe con GPS y de 0 a 100 km por hora la Kobe dio 5.7 segundos, mientras que la R3 dio 5.3 segundos, prácticamente 0.4 segundos nada más. O sea que si las hubieran corrido irían prácticamente iguales. Pero esta misma persona también las corrió de 60 km a 100 km por hora. Y aquí la Kobe hizo 3.8 segundos y la Yamaha 4.2 segundos. Fue más rápida en Roll la Kobe que la Yamaha R3. Pero sí, sí tiene más velocidad en cada cambio la Yamaha. Aunque según algunos portales y la propia marca lo dice, nos daría 190 km por hora. Recordemos que cuando una marca nos dice cuántos kilómetros por hora nos da una motocicleta, nos la dice a GPS, a excepción de evento. Así que probablemente esta motito de 322 centímetros cúbicos llegue a 180 o 190 km por hora reales. Prácticamente lo mismo que la Yamaha R3, pero obviamente mucho, mucho más barata. Aunque sí, ya sabemos que Yamaha es calidad, no lo digan, ok, ya sabemos. Obviamente será una motocicleta de inyección electrónica y con clutch antirrebote. Capacidad para 13 litros de combustible y un peso en seco de 151 kilogramos. En cuanto al tablero contaremos con una pantalla TFT, con conectividad y dos modos de manejo. Mismos que se van a poder activar desde el mando. El modo Sport y el modo Eco. En cuanto al basculante, contaremos con un basculante monobrazo, lo cual hace que la motocicleta se vea realmente atractiva a la vista. Y ajustar la cadena en estas motos, créanme que es la cosa más sencilla que hay. Es cosa de 50 segundos y queda ajustadita tu cadena perfectamente. En cuanto a suspensiones, por la parte delantera contaremos con una barra telescópica invertida de 41 milímetros y 125 milímetros de recorrido. Y en la parte trasera un monochoc ajustable con 52 milímetros de recorrido. Ambas suspensiones de la marca Yuan. En el apartado de los frenos, contaremos con un disco de 320 milímetros de anclaje radial con un caliper de 4 pistones. Y ojito aquí de la marca Brembo, ya con esto es un gane muy grande. Y en la parte trasera un disco de 240 milímetros de doble pistón. Normalmente hasta las motocicletas de 400 o 450 centímetros cúbicos tienen un solo pistón en el freno trasero. Esta no, esta tiene dos pistones. Y lógicamente ABS de doble canal. En cuanto a llantas, en la parte delantera tendremos una 110-70-17. Y en la parte trasera 150-60-17. Muy buenas proporciones para hacer una 322 centímetros cúbicos. En cuanto al precio, realmente no sabemos absolutamente nada. Pero si su hermana mayor de 4 cilindros de 450 centímetros cúbicos dicen que costará alrededor de 160 mil pesos, es posible que esta 321 ronde los 100 mil pesos, 105 o exageradamente 110. Que si llega a costar eso, créanme que Yamaha la tendrá difícil. A excepción de los puristas, porque ya sabemos que en los comentarios nos van a poner que Yamaha tiene un chasis de no sé qué y que Yamaha esto y que Yamaha el otro y ok. Habrá mucha gente que seguirá prefiriendo Yamaha. Pero si tú quieres una motocicleta con la potencia de una Yamaha, a un precio mucho más accesible, para eso están estas marcas. Esto dependerá totalmente de cada quien, ya depende de gustos. Lo bueno es que cada día tenemos más motocicletas para elegir. Ya no solo son las mismas marcas de siempre, hay cada vez más variedad. Y esto a uno como consumidor le favorece mucho. Hay que verlo por el lado positivo. En cuanto a fecha de llegada, tengo entendido que ya hay unas por aquí en México. Pero no han salido a la venta y por ahí leí en un comentario de la misma marca que quizás en octubre ya esté todo listo para empezar a vender estas motos. Falta poco, hay que esperar todo esto porque realmente son muy buenos productos. Pero bueno amigos, yo soy Flamar y nos vemos en otro video. Ya casi somos 100.000. Muchas gracias a todos por el apoyo.